Nos acompaña la señora Magaly Vallejo, ella es representante de Leoquina Cultural, organización que desde el año 2018 viene desarrollando el programa Jueves de Compadres y que nos va a dar a conocer cómo está la situación en este año, en esta ocasión que estamos dentro de una situación de emergencia. Magaly, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo se están preparando como Leoquina? Muy buenas noches a todos los que nos están mirando. Bueno, realmente como Leoquina Cultural ya estamos hace unos meses atrás ya con la programación para el Jueves de Compadres y Comadres, ya estamos nosotros con todo listo, digamos así, todo preparado para ya el Jueves de Compadres y Comadres. Con los churros hechos. Estamos con los churros hechos y esperamos quedarnos con los churros hechos. Ya. Ahora, bueno, esto dependerá de lo que se resuelva ya a nivel de autoridades y ustedes como organización, ¿qué es lo que estaban preparando para esta ocasión? Bueno, claro, como usted dice, ahora estamos esperando la resolución de las autoridades, pero como agrupación ya tenemos listo nosotros todo lo que es una agrupación que ya hemos contratado, como le decía, estamos listos con la agrupación La Gozadera que va a estar esa noche amenizando el programa. También tenemos DJ, contratado un DJ, el mismo que va a estar también ayudándonos para que la gente a veces se queda picada de la fiesta y siempre nos han reclamado que termina muy pronto. Entonces, por este año hemos visto la necesidad de contratar también un DJ para quedarnos unas horitas extras. Esto sería dependiendo de lo que nos digan las autoridades. También, como ya es costumbre, tenemos el concurso de dulces. Así que hago yo ya la cordial invitación a todas las señoras o señores que sepan hacer los dulces tradicionales de carnaval, que se inscriban ya en Leoquina Cultural, en Achiras y también puede ser en Carrasto, en Farmacia Sebastián. Pueden inscribirse ya para el concurso de los dulces que habrán también premios para las personas que concursen. Este jueves de compadres, ¿qué fecha acá es? El jueves es 8. Jueves 8 de febrero. Sí, jueves 8 de febrero, pero con las disposiciones vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. Como hemos visto ya a nivel de país, está un poco calmada la situación y no sabemos qué puede pasar, pero debemos estar atentos y esperar que podamos realizar realmente el jueves de compadres y comadres del día que es. Esperamos nosotros, como Leoquina Cultural, ya estamos con todo preparado, con todo listo y esperamos poder realizarlo. ¿Están también ya vistos al compadre, a la comadre? Bueno, sí, ya tenemos la comadre, sí, en la mira, la comadre, el compadre, pero en los días posteriores vamos a estar nosotros ya anunciando quiénes serán los compadres de nuestra agrupación este nuevo año y pues ya estaremos igual, seguiremos invitando hasta que no haya otra resolución, seguiremos adelante con la programación. ¿Y los compadres salientes de ellos también van a estar presentes? Sí, sí, queremos también ya desde este momento agradecer a los compadres salientes o a los compadres del año pasado, más bien los salientes, queremos agradecer porque ellos van a estar presentes y también nuestro compadre Vichy Bermeo, Vicente Bermeo, va a estar este año siendo nuestro padrino de los canelazos. Los canelazos. Y la chicha también. Y la chicha también. La chicha también gracias a nuestra comadre Nati. Sí, a nuestra comadre Nati. Así que yo de antemano les invito, espero que todo se cumpla como tenemos previsto. Quiero invitar a todo el pueblo, ya sea de aquí de Girón, de Cuenca, de los alrededores, a venir a compartir con Leoquina Cultural el jueves de compadres y comadres. Cuando dice Girón, decimos Girón, sus parroquias, sus comunidades, todo. Sí, abarca todo lo que es Girón. Por eso, también yo quiero agradecer a todos los auspiciantes en este momento. Como siempre, Leoquina Cultural se mueve a través de auspicios y a través de los auspicios de este año también, no será la excepción. Quiero agradecer al gobierno municipal de aquí del Cantón Girón, que nos ha colaborado este año. También quiero agradecer a CompuMarket, quiero agradecer a CreaPrint, a Farmacia Sebastián, gracias también a Carrasto, a Maybiela, a Más que Uñas de Fer León, gracias también a Comercial Ordóñez, a Girón TV y a Mauricio Producciones. Gracias a todos ellos porque sin su colaboración y sin su contribución no podríamos hacer el evento, pero gracias a que todos ellos se suman con lo que pueden, con su granito de arena, podemos nosotros llegar a hacer el programa. Muy bien, ha sido la señora Magaly Vallejo, representante de la agrupación Leoquina Cultural, quienes están ya organizando o venían ya desde hace algún tiempo ya con la organización del jueves de compadres para este jueves 8 de febrero. Ahora por la situación del país está en stand-by, digamos esto, pero la de darse ya la permisividad, pues se estará desarrollando el acto. Ventajosamente en nuestros sectores no ha habido incidencia de ninguna índole delictiva, peor aún terrorista, pero este decreto es a nivel nacional y obviamente todos estamos inmiscuidos en aquello. Entonces estaremos dándoles a conocer en los próximos días las resoluciones y sobre todo cómo se quedan las programaciones que aquí en Girón abarca carnaval y también las festividades del 27 de febrero. Gracias, nos vamos a un pequeño corte y enseguida estamos de regreso con más información.